nos encontramos aquí en la unión entre el río artigua y el río psiquia estamos sentados en santo domingo chontales y estamos en este preciso lugar un lugar bellísimo muy espectacular por acá a mi derecha tengo al río artigua o río sucio como le dicen popularmente y aquí por mi derecha tenemos al río psiquia un lugar espectacular muy bellísimo como pueden ver en imágenes estamos caminando por un pequeño sendero podríamos decir algo muy bello de la naturaleza en la unión entre el río psiquia está aquí por mi izquierda y el río artigua o sucio aquí por mi derecha aquí estamos con don carlos conociendo un bello lugar lugar conociendo la belleza que tiene nuestra nicaragua una una belleza que no en todo lugar lo vemos y todos los días lo vemos aquí tenemos como lo decía mi compañero el río sucio y el río psiquia un lugar recomendable para estas vacaciones de semana santa un lugar bello lleno de naturaleza lleno de vida y un lugar muy lindo de nuestra nicaragua y nuestros chontales